Y seguimos acá en Mil Manos, en este caso con Flavia de Lego que nos visita hoy para contarnos acerca de los tips de imagen y moda que tenés que saber para vestirte de la mejor manera y, no sé, resaltar los rasgos, los mejores rasgos que tenés. Claro, ahí están. Yo tenía una duda antes de empezar, ¿qué me pasa con los colores flúos? Esos colores que como que no encajan en ningún lado, digamos, ¿en qué tipo de piel, digamos, quedaría mejor? En realidad los colores flúos son colores muy fuertes, no a todo el mundo le quedan bien. Yo siempre lo que sugiero es que porque un color esté de moda y esté en tendencia, las personas no lo usen. O sea, en realidad tiene que ver más con los colores, obviamente, de las estaciones y del verano, pero no está dentro de las paletas como habrán visto para cada estación. Lo importante es que tengan en cuenta que el color solamente es como un tip o alguno de los puntos que en realidad hay que considerar a la hora de armar una imagen. El tema es que uno tenga una armonía visual. Hay muchas personas que a lo mejor tienen una primera entrevista de trabajo, las chicas o los chicos que tienen su primera entrevista de trabajo y que consideren que la imagen no es algo frívolo, que es algo que realmente ayuda de alguna manera a ver cómo los demás nos ven, cómo nuestra personalidad se va manifestando a través de aquellas cosas que nos ponemos, de la actitud que tenemos, de cómo gestualizamos, de cómo es nuestra postura, todo lo que, digamos, toda esa cáscara y todo lo que nos envuelve es como somos. Y así nos van a ver los de afuera. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, hay que ver también qué tipo de prendas nos quedan de acuerdo al tipo de cuerpo que tenemos. Todos tenemos formas diferentes, todos queremos resaltar algunas cosas que son positivas de cada cuerpo y otras que queremos disimular. Y todo eso nos ayuda muchísimo a la indumentaria y la moda. Exactamente. Muchísimas gracias, Flavia, por haber venido. Ya sabes, te enteraste un poquito más qué podés usar para resaltar mejor tu cuerpo, tu lenguaje corporal, tu piel, todo lo necesario. Te agradecemos mucho, Flavia, por haber venido con nosotros. Y me voy a ir con Santi a Conexión, que nos va a adelantar las vías de comunicación, ¿no es cierto? Acá estamos, Dani, con el buen tomándonos matecito, ya se acaba el agua. Está fría ya. Bueno, mate es tu comando. Sí, pero está bueno. Está bueno compartir igual un poco. Así es, Dani. Las vías de comunicación, la gente nos escribe, nos comenta, nos felicita, nos cuenta y le alegramos las mañanas. Todos en Facebook, Mil Manos, Mil con Número Manos. Y el mail, milmanos.tvpublica.com.ar Ahí está, salió bien. ¿Cómo me voy a equivocar con el mail? Y ya sabés que también nos podés ver en vivo a través de la página de la Televisión Pública, que es www.canal7.com.ar En el mismo horario de Mil Manos. Y si se lo pierden, lo pueden ver luego por YouTube, buscando el canal también de la TV Pública. No tenés excusas, mirá, para no vernos ahí en tu casa y hacerte amigos. Y ya sabés, mi meta es el millón de amigos. Es increíble cómo sube la cantidad de amigos que tenemos. Ya tengo más de dos mil. ¿Dos mil y pico? Todo el tiempo. Es increíble. Muchos amigos queremos tener, pero no paramos de solicitar más amigos, como el que viene del próximo bloque, que ya es un amigo de la casa. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Alguien que nos divierte, que nos termina el programa, hacía puro sonido, puro ritmo, no te pierdas porque en el último bloque... ¡Cami Plastina! ¿Quién más? ¡Bravo! ¡Bravo!